Esto es NotiWafo, noticias con enfoque universitario. Me llamo Víctor Aldeir Sánchez Cernas, alumno de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPO. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde Rusia, desde la Copa del Mundo de Fútbol 2018. Iniciamos. NotiWafo, con enfoque universitario. Hola de nuevo amigas y amigos, esto es NotiWafo, un noticiero con enfoque universitario. A continuación te presentaremos los eventos más importantes de tu alma mater, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y recuerda darle like a nuestras redes sociales que te aparecen aquí abajo. ¡Comenzamos! En esta ocasión te compartimos cómo se vivieron las diferentes clóusuras de la preparatoria 6 y 7, así como la Licenciatura en Gastronomía, la primera generación y la Licenciatura en Enfermería de Guajuapan. Bueno, pues ahorita estoy lleno de alegría, satisfacción, mucha emoción por ver que todos mis compañeros llegaron hasta el final. Fue un camino bastante largo, fueron cuatro años de estudio bastante forzado. Tuvimos, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer prácticamente un trimestre antes de entrar a la Licenciatura. Es un momento lleno de felicidad, orgullo, satisfacción de compañeros. Bombo y platillo puedo decir que somos orgullosamente guapo y que podemos representar a la Universidad en cualquier momento. Nos encontramos en la ceremonia de graduación de la prepa número 6. Acompáñenos a ver cómo se vive. Nos encontramos con el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, rector Eduardo Bautista. Señor, ¿nos puede dar unas palabras para los jóvenes egresados? Claro, porque es un motivo de orgullo para nuestra casa de estudios, porque nos permite mandar un mensaje. La guapo está cumpliendo, la guapo está trabajando. Y muestra de ello es el esfuerzo de estos 324 jóvenes que acaban de regresar de nuestra escuela preparatoria número 6. Pues desearles disciplina, dedicación, constancia, porque esta es la base para construirse como mejores profesionistas y como mejores ciudadanas y ciudadanos, que son los que requieren una sociedad como Oaxaca. ¿Qué tal comunidad universitaria? Nos encontramos con una madre de familia. Señora, ¿cómo se siente por ver a su hija terminando la preparatoria? Bueno, soy su madrina y estoy muy, muy orgullosa de ella. Quiero decirle que la quiero muchísimo y que siga adelante, que nada, que nada la detenga y que la vida siempre le ofrezca lo mejor que pueda darle. La quiero muchísimo. Pues estoy muy contenta y le deseo que siga así, que le eche muchas ganas, que tenemos un objetivo. Que sigan estudiando, que todo se puede. Este es un paso más de aquí a la universidad y pues que le echen muchas ganas porque sí se puede. Hola, buenas tardes. Pues mi experiencia aquí en la preparatoria ha sido muy satisfactoria. Los maestros son muy buenos en verdad, sin contar con los directores, los coordinadores y todos los demás. Pues los que todavía no siguen estudiando, que siguen estudiando. La verdad es muy satisfactorio tener el reconocimiento de que ya acabaste tus estudios. Y pues que mis compañeros y yo igual sí voy a seguir con mis estudios y es muy bonito. ¡Bien, tisandito! Buen inmena, ni Yesenia Bautista Vasquez, guati, iño, nani u los tejocotes, anfamiz, tepec. Gracias por ver el video. 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 También la Escuela de Cultura Física y Deporte y la Facultad de Veterinaria rindieron su informe. Veamos este resumen. Una es la utilización de recursos que hicimos un recorte al máximo para poder solventar muchas necesidades que tenemos. Otra es en el tema de vinculación y extensión comunitaria, que la verdad es que tuvimos muy buenos resultados en este año, conjuntamente trabajando con las dos organizaciones inglesas con las cuales tenemos un convenio y tenemos presencia aquí mismo en la facultad. Pues creo que es algo muy importante para que haya transparencia dentro de la escuela y para que los alumnos y estudiantes conozcan todas las actividades y hechos que está realizando el licenciado Luis Abel Solano Santiago, director de esta escuela y para que nos motivemos y sigamos estudiando y aprovechando las oportunidades que nos sigue dando dentro de la institución. Eso no es todo. También se colocó la primer piedra del Hospital de Grandes Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, beneficiando a 40 municipios de Valles Centrales y más de 500 estudiantes que van a realizar sus prácticas sociales y su servicio social. Vamos a verlo. Sí, gracias. Muy buenos días a todo el auditorio. Estamos en la comunidad de Santa Gertrudis y Matlán, en donde el día de hoy se realizó la ceremonia formal de la puesta de la primera piedra de construcción para el Hospital de Grandes Especies de la Facultad y por ende de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tanto de la Universidad como también vamos a tener la capacidad de recibir alumnos de otras instituciones. En este día nos acompañaron autoridades universitarias, el señor rector, el doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, la secretaria general, la maestra Leticia Mendoza Toro, entre otras autoridades. Con la finalidad de garantizar la integridad de la comunidad estudiantil, la UAPJO y la Fiscalía General del Estado pusieron en marcha el programa de seguridad y vigilancia universitaria para la denuncia anónima en línea. El licenciado Héctor López Sánchez sostuvo que la mejor seguridad es la que nos permite anticipar los hechos, por ello la importancia de alentar la cultura de la denuncia. Auspicia UAPJO, la conferencia magistral, claves feministas para leer a la ciudadanía. Vamos a verlo. Bueno, la ponencia de lo que se trató era como de rescatar la historia del movimiento feminista de la segunda ola que le llaman, que empieza como en los sesentas y sigue. Ahora hay una nueva ola que se llama tercera ola, entonces yo traté en mi ponencia y en los dos seminarios en ciencias en esta semana, de rescatar desde donde venimos y venimos realmente de un lugar de total naturalización de la subordinación de la mujer, empezar a identificar la discriminación en sus distintos rasgos, en sus distintas expresiones. La doctora Ana Luz Ruiz Soto de la Cruz nos platica un poco acerca del verano científico y los alumnos nos comentan qué les parece. Bien, pues me parece bastante interesante poder conocer a diferentes compañeros, así mismo poder trabajar todos juntos y bueno, la verdad que me encanta la convivencia, me encanta sacar adelante el trabajo. Estamos haciendo el verano científico del fin, estamos en el vigésimo tercero programa de verano científico, es un programa a través del CONACYT que nosotros podemos trabajar con estudiantes de otras universidades que vienen de la República Mexicana, hacer trabajos de investigación. En la Oaxo somos creadores de conocimiento, en esta ocasión el maestro Pedro Jacobo Castellanos Torres presentó su libro Descentralización Educativa y Desarrollo en el Estado de Oaxaca, veamos qué opinan los alumnos. Pues la verdad es algo verdaderamente interesante porque, sobre todo porque la universidad haga ese tipo de aportaciones, lo que son libros, algo que al final nosotros utilizamos día con día, es verdaderamente importante tener ese tipo de aportaciones por parte de la universidad y se me hace excelente y pues como siempre, reconociendo a la UAPJO, el alma mater. Pero esto parece competencia, pues ahora la doctora Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz presentó su libro La Educación en México, Escenarios y Desafíos. Veamos qué opinas doctora. Somos UAPJO. Bueno, creo que hoy por hoy el tema de la educación en México es fundamental, estamos ante serios desafíos como es todo lo que se vive en la reforma educativa, reformas estructurales desde el ámbito de nivel superior hasta el nivel básico y este libro justamente es lo que refleja todos los retos y desafíos que hoy enfrenta la educación a nivel nacional, porque la red trabaja con la red en la cual surge este libro como parte de la red de cuerpos académicos en educación, política y universidad, nos ayudan a vincularnos y es lo que hace también que nuestro cuerpo sea un cuerpo consolidado de los únicos tres que existen en la UAPJO. El Centro de Evaluación e Innovación Educativa, CBI, dio acompañamiento para su proceso de auto-evaluación de la LED para sustentar su acreditación y dictaminar su nivel de calidad. La UAPJO se caracteriza por su mejora continua. Hola comunidad oaxaqueña, hoy te quiero contar que la Facultad de Bellas Artes de nuestra universidad llevó a cabo festivales musicales y conciertos. Veamos cómo se vivieron. Fue un concierto exitoso y nos da mucho gusto tener los conciertos de la Orquesta de Cámara de la Facultad de Bellas Artes aquí en el Centro Cultural San Pablo. Además, no solamente participando los maestros, pero también los alumnos y esto es muy importante y muy significativo para toda la sociedad oaxaqueña. Pues es un placer bastante grande, sobre todo para mí, porque pues tengo a un joven dentro del coro de Bellas Artes, se llama Andrés Alair, un chacho. Pues es una emoción bastante fuerte, a veces no lo puede uno explicar, por el sentir pues de que esté un familiar en ese lugar, pero son cosas muy bonitas, sobre todo en la cuestión de música. Es para nosotros importante para que la gente conozca y se dé cuenta de las actividades también que aquí en la universidad se desarrolla. Siempre con responsabilidad social universitaria, la UAPJO lleva a cabo capacitación para jóvenes de odontología. Bueno, pues en este curso espero aprender las técnicas adecuadas en caso de que se pueda presentar una emergencia, ya que somos del área médica, entonces no sabemos cuándo uno de nuestros pacientes puede caer en una de estas emergencias y pues en este caso el curso nos va a ayudar a saber llevar a cabo las técnicas necesarias para poder conservar la vida de nuestros pacientes. Continuamos desde Kazán, Rusia, en la Copa Mundial de Fútbol 2018. ¡Somos VAPJO! Oaxaca está de fiesta. Y abraza con hermandad a todos los visitantes de diversas partes del país y del mundo. Esto es Oaxaca. Esto es La Guelaguetza. Siempre orgullosos de nuestras raíces. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca te invita a participar en el proceso de selección para la convocatoria de la maestría en Sociología inscrita en los programas nacionales de posgrados de calidad del CONACY PNPC. La maestría en Sociología busca que el estudiante logre una formación en el ámbito social con conocimientos interdisciplinarios de orden teórico-metodológico y desarrolla la capacidad de análisis y la investigación con capacidades para la problematización, comprensión y explicación de la realidad social, generando profesionistas que sean capaces de articular la investigación con los fenómenos sociales de impacto en Oaxaca, la región sur-sureste del país y América Latina, creando condiciones académicas e institucionales para la realización de investigaciones de alta calidad, originales e independientes. Todas y todos nuestros docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYP y contamos con profesoras y profesores militados en la UNAM, UAP, Flaxo, UAM Xochimilco, UAM Azcapotzalco y diversas instituciones de México y otros países. Para mayores informes, comunicarse al 01951-5166-019 o visitar nuestra página web www.iswapco.edu.mx También la UAPCO se vincula con la asociación Grupo Reto, que trabaja contra el cáncer de mama. ¡Chécate lo siguiente! Yo estoy muy contenta de esta vinculación, que la universidad haya puesto los ojos en nosotros y la escuela de medicina, y que valor, es que están valorizando el trabajo de las mujeres que acudimos a Casa Reto, que somos soprovivientes de cáncer de mama. Estamos muy contentas. Dígame, ¿cuál es la finalidad de este gran proyecto como es Grupo Reto para todas las mujeres empoderadas y que sufrieron cáncer de mama? Pues mira, este proyecto es muy importante porque nosotros, si detectamos a tiempo el cáncer, nos salvamos. Aquí estoy yo como ejemplo, ¿no? Mira cómo se vivió la inauguración de los cursos de verano. Gavilancitos Leto Eso es fabuloso para su nutrición, para su desarrollo, para su crecimiento, porque pues así no hay problemas de obesidad y desnutrición, y ellos mismos van pidiendo, o tienen este interés hacia el deporte. Pues yo me inscribí porque no tenía, las vacaciones son muy aburridas sin mis amigos, y pues quería conocer gente y divertirme aquí. Bolsa Universitaria del Trabajo estuvo presente en la Feria del Empleo Turístico. ¡Chécate lo siguiente! Somos Guapo. Hola Comunidad Guapo, nos encontramos con el licenciado Abimael, representante de la Bolsa Universitaria Guapo. Licenciado Abimael, díganos, ¿cómo participa la universidad en esta primera Feria del Empleo Turístico? Hola, buenos días Comunidad. La Bolsa del Trabajo Guapo participa con vacantes, tenemos vacantes de todas las áreas para los interesados. Por favor asistan a la primera Feria del Empleo Turístico, los esperamos. El rector Eduardo Bautista Martínez rindió protesta como presidente de la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, adscrito a la Secretaría de Gobierno, con la misión de supervisar y evaluar los programas de prevención social financiados con recursos públicos. Sin lugar a dudas, el tema es una aspiración histórica y legítima para la sociedad y gobierno, para los distintos ámbitos de gobierno. El movimiento por la paz nos mueve la paz y la convocatoria reza en ese sentido México en paz. Bien, mire, creo que todos nosotros debemos de cuidar para que en nuestra sociedad haya paz y haya una buena relación entre todos como habitantes. y en las universidades se están forjando las personas que el día de mañana van a estar al frente de muchas instituciones y de muchos servicios. La Facultad de Medicina y Cirugía se vistió de arte, en esta ocasión con las obras del maestro Fernando Andreachi. A todos los universitarios, la formación del médico debe ser una formación integral, de tal manera que la información que tenga de las enfermedades, padecimientos o cualquier enfermedad que tenga el individuo, tiene que ser complementada con una formación integral y esta formación integral tiene que ver con el arte, la cultura y no solamente las ciencias, de tal manera que en Oaxaca con grandes artistas como Toledo, como el maestro Fernando Andreachi, nos dan la oportunidad de ver su obra, una magnífica exposición que la Facultad de Medicina en este campus tan icónico dentro de la universidad, en su frontispicio y en todo el edificio de la facultad tiene expuesto. Tenemos la suerte de que el maestro Fernando Andreachi trasladara de diferentes puntos de la ciudad y del estado, obras como son un monumental toro que tiene expuesto en esta zona. La Facultad de Odontología organizó la exposición de carteles de la Clínica Integral de Odontopediatría, veamos qué opinan sus alumnos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento con este tipo de actividades que se realizan en mi facultad, ya que esto promueve a que nosotros estudiemos como un poco más acerca de un tema interesante y nos permite dar a conocer a nuestros compañeros que vienen en semestres un poco más abajo. Aquí aprendemos como de una manera interactiva o muy dinámica el cómo nosotros llevamos a cabo nuestros tratamientos, desde que el paciente llega acompañado de su mamá, qué es lo que le hacemos primero, qué es lo que le hacemos después. La suerte no existe, es el resultado de tu preparación más las oportunidades que tú mismo o misma generas. Para esto, la Facultad de Contaduría y Administración organizó su exposición de plan de negocios para fomentar el emprendimiento entre la comunidad universitaria. ¡Somos Guapo! El plan de negocios que está presentando ahorita el grupo del 401 de Mercadotecnia Intermedia es con la finalidad de cumplir el plan y programa que se nos asigna a nosotros los docentes y en esta forma desarrollar las habilidades técnicas y conocimientos, cognición de nuestros alumnos de la licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración. Veamos qué sucedió en el primer encuentro cultural étnico organizado por la Guapo. Es un evento muy importante que está organizado por los jóvenes estudiantes de esta Máxima Casa de Estudios. En esta Máxima Casa de Estudios se encuentran congregados varios jóvenes, varias señoritas, varias personas de las diferentes regiones de nuestra ciudad de Oaxaca, entre ellos los Mijes, los de la Cuenca, los de la Sierra, los Mixtecos, los de Valles Centrales y son ocho regiones que se encuentran. Entonces hay ahí la importancia de impulsar y preservar lo que es su cultura, la cultura de Oaxaca sobre todo. Esto fue Noti Guapo, noticias con enfoque universitario. Gracias por acompañarnos en esta emisión y nos vemos en la próxima. Soy Víctor Aldeir Sánchez Cernas y recuerden que todos somos Guapo. Noti Guapo, con enfoque universitario. Guapo, somos Guapo, Guapo, Guapo. Maestros de la uni y alumnos son un equipo. El cambio empieza por ti, va a ser todo más bonito. Con mejores doctores y abogados que nos defiendan. Ver a Guapo, vamos Guapo, tenemos una encomienda. Arquitectos, escultores, también pintores. Construyendo un buen futuro, pintado de mil colores. Este guapo acá de Juárez. Alzando la voz para todos los lugares. Nuevo rumbo, direcciones, todos con buenas acciones. Y el Noti Guapo siempre con los audiciones. Baila con el rapper, Guapo, siempre haciendo un buen trabajo. Contadores, lenguas, también veterinarios. ¿Qué importa? La facultad, todos somos extraordinarios. Mano arriba, el que lo cree, mano arriba, Guapo. Mano arriba, el que lo cree, mano arriba, Guapo. Con esfuerzo y dedicación, saldrás adelante. El cambio empieza por ti, por un mundo diferente. Guapo. Somos Guapo. Guapo. Guapo.